Las frutas no son solo hermosas y deliciosas, también aportan muy importantes cosas a tu salud. A tu salud, a tu salud, esto es a tu salud. Conozcamos al aguacate. El aguacate es una fruta tropical de gran poder alimenticio, ya que contiene 25% de grasas, 2% de albúminas, 6% de azúcares, sales, minerales y vitamina A, B1, C, D y E. De muy fácil digestión, está recomendada para los dispépticos. A tu salud, a tu salud, esto es a tu salud.